Desde Guatemala, con el tema El Horizonte de la Educación en Latinoamérica, recibimos con honor al Magíster Manuel Rodas. MIE Master Trainer, MIE Experto Educador Microsoft Certificado, líder del Grupo de Trabajo de Educación de la Sociedad del Internet, Capítulo Guatemala, y actualmente el Secretario de la Junta Directiva, Maestro de Educación Primaria Urbana, profesor de enseñanza media en química y biología, cofundador de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, embajador de la Red Académica Veranotic y de las organizaciones internacionales, embajador regional de proyectos globales de educación STEM, administrador de sistemas de informática y de proyectos educativos, analista y programador de sistemas de gestión escolar y comercial, mentor honorífico de la Red Global de Mentores, gestor del talento humano, promotor y coach de tecnología de la información y de la comunicación para empresas. Un honor, señor conferencista internacional, con más de 25 años de experiencia. Bienvenido. No le estamos escuchando, no le estamos escuchando, por favor, si podemos mejorar. Ahora le escuchamos claramente. Excelente. Bueno, entonces, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer por la invitación que se me ha hecho para participar en este evento. Por cuestión de respetar los tiempos y que ya vamos un poquito pasados, voy a publicar en el chat en este momento un video, un video que voy a dejar fuera de mi ponencia precisamente por cuestión tiempo. Solo les voy a pedir de favor que no lo vean todavía, ¿verdad? Déjenlo al final, solo pues por ahí tomen el enlace y pues en la comodidad de su Smart TV, porque a mí me gusta mucho ver estos videos en una Smart TV, más que en la computadora o el celular, se los dejo de reflexión para que piensen en lo que se nos viene. Y eso que se nos viene ya se está construyendo desde hoy. Quizá en nuestras aulas, no, aún, pero que a lo largo de esta década sí o sí va a llegar a pasar. Y las universidades, sobre todo, deben de ser las primeras que deben de estar a la vanguardia de lo que va a suceder y evolucionar de forma adecuada, porque si no lo hacen, simplemente están condenadas a desaparecer. Por ahí hay algunos amigos que hablan de esa derrumbar de las catedrales del conocimiento, de esas universidades, de sacar incluso la escuela a la calle, a la empresa. Este video que les voy a compartir, y repito, véanlo al final de la ponencia o al final del evento, les quede reflexión, porque ya ha empezado a suceder. Así que, pues lo voy a compartir ahorita en el chat, ¿verdad? Lo voy a lanzar un par de veces para que ahí lo tengan ustedes a disposición. Bien, y ahora sí, vamos a compartir mi pantalla. Vamos a mandar todo y un sonido quizá. Muy bien. Ok, perfecto. Yo utilizo por acá mi teléfono celular para irme monitoreando. Estamos muy bien. El delay que hay entre, pues el en vivo dentro de Zoom y lo que vemos en Facebook Live, pues es relativamente corto, ¿verdad? Así que estamos muy, muy bien. Muy bien. Entonces, iniciemos con la actividad. A mí me gusta iniciar mucho, especialmente con esta frase de Alvin Toffler. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y yo le agregaría muy rápidamente, porque si no lo hacemos en esa dinámica, simplemente vamos a estar condenados a ser obsoletos, más rápido de lo que nosotros creemos, en función de una economía del conocimiento que estamos viviendo. Ok. Hablemos del contexto. Actualmente, vivimos en un mundo de transformaciones, giros de 180 grados, revolución y o disrupción en cualquier área del conocimiento o del quehacer humano, impulsado principalmente por la tecnología, que hace más que obligatorio una actualización de nuestro propio sistema operativo personal, a saber, de un reinicio tal que nos permita deconstruir, desaprender y aprender casi tan rápidamente como la tecnología evoluciona, para ser capaces de vivir y entender la economía del conocimiento, pero sobre todo prepararnos en los albores de la quinta revolución industrial, la revolución de las personas y de la industria de la educación en plena cuarta revolución industrial. Quizá van a escuchar muchos términos, voy a tratar de no ser tan técnico, verdad, y tratar de explicarlos lo más sencillamente posible. Tengo la dicha de trabajar para una empresa que es la computación, una empresa con más de 20 años dedicándonos a un nicho muy difícil, pero a la vez apasionante y retador, y que es justamente las instituciones educativas de cualquier nivel, incluso tanto del sector público, del sector cooperativa o del sector privado en Guatemala, y que actualmente pues estamos en expansión hacia otros mercados en Latinoamérica. Esta empresa, por ser socio Microsoft Educación, pues quizá van a escucharme también hablar de ciertas tecnologías, pero estas tecnologías justamente son las que nuestros estudiantes van a encontrar en el mercado laboral real. Y quiero aquí aclarar un punto, porque ya por ahí en algún momento me criticaron que por qué yo menospreciaba a los LMS, estos Learning Management System o sistemas administradores del aprendizaje, muy populares y muy buenos, por cierto, entiéndase un Moodle, entiéndase un Blackboard, entiéndase un Chamilo, un Elmodo, y en fin, un sinnúmero de plataformas para la educación y Learning, pero que tienen un componente que hoy por hoy las hace deficientes, y es que no son entornos realmente integrados, que me permitan incluso hacer uso de los recursos en nube, recursos o herramientas de productividad que todos utilizamos, o por lo menos en Occidente, si lo vemos así, son las herramientas más populares, entiendas un PowerPoint, Word, un Excel, y hoy por hoy una amplia gama de recursos de la nube, de Microsoft 365 como OneNote, el blog de notas de clase o el Class Notebook, el propio Teams como el integrador o centralizador de muchas de estas tecnologías, y trabajándolo muy, muy bien, va a desarrollar muchas competencias de tipo colaborativo, entiéndase Sway, entiéndase Yammer, entiéndase SharePoint, y en general una amplia gama de recursos, que es lo que los estudiantes van a encontrar en el mundo real, y que nosotros tenemos que tener esa claridad, que a pesar de que hay otras, digamos, opciones en el mercado, que entre comillas, pues no tienen costo, realmente no es lo que utiliza la empresa, ¿sí? El mundo empresarial, a raíz de esta crisis sanitaria, se ha movido principalmente hacia un gigante tecnológico en particular, que ya tenía construido un entorno, un ecosistema totalmente integrado, de todos los recursos que me permitan darle continuidad a mis operaciones empresariales en formato de teletrabajo, que de hecho es una dinámica que vino ya para quedarse, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pensar, y viene mucho acá a colación, el tema, ¿verdad? El futuro de la educación en Latinoamérica, pero ese futuro de la educación está estrechamente ligado con la dinámica de lo que está sucediendo a nivel de las empresas, y cómo las empresas están adoptando cierto grupo de tecnologías para trabajar en el mundo y salir adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en desarrollar ese conjunto de competencias digitales para que nuestros estudiantes, al egresar de una institución académica a nivel medio, y de repente no tienen oportunidad de seguir en la universidad, pues estén aptos para trabajos que requieran de poder demostrar todo este conjunto de competencias digitales, e idealmente en algo que es la cotidianidad de las empresas. Bueno, ¿qué está pasando el día de hoy? Regresando a ese contexto. Hoy vemos a estos chicos, ¿sí? A estos Centennial, aprendiendo a su ritmo muchas veces, aprendiendo a través de estos dispositivos móviles, que si bien les va, pues llegarán a tener un smartphone, o pues una tablet, una PC, una laptop en algunos otros contextos, incluso utilizar su misma consola de videojuegos conectada a una televisión, porque las mismas consolas de videojuegos hoy en la actualidad me permiten, pues navegar también en internet y utilizarlo como un recurso. Está ya presente la tecnología de la inteligencia artificial, que muchas veces se vincula muy rápidamente con esa imagen que se ve ahí, ¿verdad? Con un humanoide. Aunque realmente la robótica como tal no necesariamente pase por un humanoide. Es lo que la ciencia específica, que es la robótica, pues aún está en búsqueda de, ¿verdad? Llegar a esa singularidad donde, pues esta inteligencia artificial sea capaz de interactuar con los seres humanos a través de, pues este tipo de humanoides y que para nosotros va a ser algo, pues, muy, muy natural. Sin embargo, hay otro tipo de dispositivos con los cuales ya interactuamos y forman parte de esa robótica. Luego, ¿qué más? ¿Qué más está entrando en educación? Está entrando también la realidad aumentada, la realidad virtual, una amplia gama de recursos que van a hacer uso de este tipo de dispositivos para proporcionar a los estudiantes entornos virtualizados de aprendizaje. Entonces, ahí sí vamos a poder hablar realmente de una educación 100% virtual. De simuladores que le permitan conocer, pues, en este caso, piezas específicas, hacer experimentos, trabajar con maquinaria, elaborar incluso ciertos objetos en ese modelo virtual que luego pueden traer fácilmente al mundo real. ¿A través de qué? De una impresión 3D. Entonces, yo puedo estar trabajando también en un diseño 3D, puedo estar diseñando, incluso utilizando esta realidad virtual, esa realidad aumentada que ya está incursionando a las instituciones educativas y que después de que yo creo mi diseño en ese simulador, en esa virtualidad, lo puedo traer e imprimir a través de este otro tipo de tecnología. ¿Qué más hay? También existe esto, el Internet de las Cosas. Internet de las Cosas que está estrechamente ligada con la quinta generación de la Internet o esta tecnología 5G, que mucho escuchamos ya día con día. Aunque nuestros países apenas estén llegando a una 3G o iniciando una 4G, pero en otros contextos esto ya está plenamente desplegado. Acá en Latinoamérica, pues habrá que esperar un poco más, sobre todo porque tenemos que salvar esa brecha digital que tiene que ver con la cobertura, que los proveedores de última vía, entiéndase aquellos proveedores de servicios de Internet, aún teniendo la infraestructura, no han querido desplegar porque pues también se afectan ciertos intereses y pues en el caso de particular en algunos países implica también la revisión de ciertas leyes de las telecomunicaciones. Pero en fin, este Internet de las Cosas ya es un hecho. Yo cuando tengo un smartphone y puedo abrir o cerrar la puerta de mi casa desde el encender o apagar mi vehículo, desde el revisar incluso el interior de los refrigeradores inteligentes que ya están saliendo ya de algunos años, quizá en algunos contextos no los han visto, pero LG ya los tiene y que incluso están escaneando constantemente el interior de tu refrigerador e indicándote qué productos están prontos a vencerse o qué productos ya no hay en existencia. ¿Verdad? Walmart, por ejemplo, ya está utilizando esta realidad aumentada, acaba de lanzar su proyecto de carrito virtual donde pues tú vas a vivir la experiencia de estar en esos corredores y revisando, ¿Verdad? los productos viendo fechas de caducidad, ingredientes, etcétera, etcétera, información que de por sí está en las etiquetas, pero que tú puedes ir agregando en ese modelo virtual a tu carretilla y pagar, ¿Verdad? hoy también toda esta tecnología nos permite tener todo esto totalmente integrado a través de nuestras tarjetas de crédito o débito y entonces tú pagas y al cabo de un tiempo está en la puerta de tu casa. Tecnologías con las que ya convivimos. Luego, todo esto tiene mucho que ver con el pensamiento computacional, pensamiento computacional que viene a ser el cuarto nivel de una inteligencia que se va a adicionar muy pronto a esas inteligencias múltiples de Howard Garner y que junto con la inteligencia emocional forma o va a llegar a sumarse y que hoy por hoy conocemos como inteligencia digital y que debemos de desarrollar y potenciar muy muy bien en estos centennial que están hoy en nuestras aulas en los millenials más jóvenes que aún están dentro de las universidades y que tenemos que prepararnos para esta generación alfa que a partir del 2015 pues ha hecho ya su aparición y que viene con otras potencialidades ¿verdad? Entonces ya no vamos a hablar de ocho inteligencias múltiples sino vamos a estar hablando de diez ya escuchen lo que les estoy diciendo este pensamiento computacional tiene que ser un un aprendizaje muy 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 natural ¿verdad? Estos nativos digitales realmente se convirtieron en un momento dado en analfabetas digitales o en huérfanos digitales ¿verdad? porque pues los inmigrantes que somos todos aquellos nacidos antes de 1995 no se nos dio bien esa transición al 100% de lo análogo a lo digital y sobre todo de aprender de todas estas tecnologías que desde la década de los 90 empezaron a estar a disposición de la educación ¿qué debemos hacer? bueno esa es ya parte de esos retos que nos va a tocar que plantearnos y que pues el primer ponente el colega mexicano pues ya les dio a ustedes algunos pues consejos y les planteó parte de este contexto que hoy por hoy estamos viviendo hay 10 tendencias de la tecnología que fuertemente está incursionando dentro de la educación y estas tendencias pues están acá no voy a profundizar mucho en ellas por cuestión tiempo pero es solo para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo en la número 6 por ejemplo habla de esos cursos MOOC esos cursos masivos abiertos online que deben de estar disponibles para todas las personas las universidades deben de entender que tienen que ir evolucionando a crear más cursos de este tipo cursos en función de algo que se llama educatrónica donde no importando desde dónde inicie o desde cuál curso inicie al final todos estos cursos me van a crear una serie de créditos académicos que me permitan integrar en un momento dado todo un sistema de información interrelacionado interrelacionada y que me provean de un grado académico es un poquito difícil de comprender al inicio pero incluso las universidades más avanzadas en estos temas ya ofrecen este tipo de cursos que incluso son gratuitos y yo los tomo y tomo el aprendizaje sin invertir un solo centavo sin embargo si quisiera obtener el certificado que valida ese conocimiento que he adquirido hasta en ese momento entonces vengo y yo pago por ese certificado y pues si en un momento dado yo me llego a vincular con la universidad pues entonces resulta que todos estos cursos también representaban créditos académicos y cuando yo elijo una carrera X que me interesó sorpresa yo ya he avanzado porque he estado aprendiendo a través de estos cursos abiertos y porque me detuve aquí porque las universidades deben de comprender que deben de evolucionar a estos modelos en el número 10 pues ya es un hecho esa realidad virtual información inmersiva que se está dando utilizando principalmente todos estos recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación y que le es más atractiva a los centenial sobre todo ahora que descubrieron que pues desde casa tienen otra dinámica de aprendizaje y en instituciones donde realmente han entendido que también el docente pues yo le digo acá tiene que crear ese cambio de chip en animarse más a pues incursionar a metodologías activas de aprendizaje y a modelos más asincrónicos que le den tanto libertad al estudiante para aprender en el momento que él desee cuando desee y desde donde él desee y que pues también está estrechamente relacionado con el tema de personalizar esos cursos y ya más adelante vamos a ver por qué se plantea entonces un nuevo reto estos vertiginosos cambios que ha experimentado la sociedad digital ahora sociedad del conocimiento provocan la necesidad de un aprendizaje permanente el lifelong learning que segurito han escuchado de él o aprendizaje a lo largo de la vida y se refiere a esa educación que se cursa a la par o posteriormente a los grados académicos para mantenerse vigente y contextualizado en un área del conocimiento específica y ahora con pensamiento global y a la vez debe ser un aprendizaje ubico podemos aprender y aprendemos continuamente en cualquier momento y en cualquier lugar claro para eso debemos de tener acceso a internet una conexión y un dispositivo tal que nos permita hacer toda esta dinámica nosotros los docentes tenemos que entender que esta es la realidad y no para quedarse y nosotros somos los llamados a ser esos agentes de cambio pero somos los primeros que tenemos que deconstruir los primeros que tenemos que desaprender y desechar la vieja escuela un modelo de educación obsoleto que sobrevivió a una segunda y tercera revolución industrial pero que ya no responde a las exigencias de esta cuarta revolución industrial ¿y de qué se trata esa ubicuidad? bueno el aprendizaje se vuelve ubico y permanente y por ello cada vez más instituciones centros iniciativas colaboran en esta gran tarea formadora y son capaces de acreditar esa formación adquirida ¿cómo? a través de insignias y de certificados digitales hoy ya entraron y están incursionando muy fuertemente los gigantes tecnológicos para formar capital humano rápidamente y que es escaso que satisfaga justamente esa demanda de la empresa de personas que hayan desarrollado ciertas competencias digitales y que hoy no están dentro de esta industria ¿sí? por eso el éxito también de startup como Platzi como NextU y otras que están formando de esta manera y que realmente han hecho que muchos aún sin pasar por una universidad hoy por hoy estén muy bien colocados dentro de las empresas e incluso trabajando desde su casa o iniciando ellos mismos su oferta de servicios online a fin de cuentas al empresario no le interesa en donde haya adquirido las competencias requeridas para el puesto sin embargo no le basta con que éste sepa necesita estar seguro de ello y entonces por eso se están haciendo tan populares estas insignias digitales y estos certificados digitales que adicionalmente tiene por ahí atrás otra tecnología que les va a dar un valor pues muy muy poderoso y esa tecnología se llama blockchain pero por ahí voy a hablar un poquito adelante luego tenemos que entender que vivimos en la era del conectivismo esta capacidad de aprender en red de conocer en red esa gran red de conocimiento compartido ha extraído los procesos de aprendizaje de las aulas y las escuelas continuamente estamos aprendiendo en nuestra vida cotidiana y laboral la internet y las TIC están al servicio de una sociedad que aprende en la que todos somos mentores maestros profesores educadores y aprendices o dícese estudiantes en algún momento de nuestra vida esta teoría del aprendizaje promovido por Stephen Downs y George Simmons es un hecho entonces tenemos que comprender que conectar disculpen me está resecando un poco la garganta que el estar conectados a internet no es simplemente tener una conexión sino cómo conectar todos estos saberes que están ya en n fuentes de información y de la vida real el aprendizaje en red hoy hablamos de aprovechar los avances consolidados y demostrados en el campo de la investigación educativa junto a desarrollos potentes como estos objetos virtuales de aprendizaje reutilizables que yo construyo dentro de entornos virtuales de aprendizaje o que son esos llamados objetos SCORM que forman parte de todos estos LMS los contratos de aprendizaje la enseñanza en equipo los entornos de aprendizaje colaborativo aprendizaje entre pares y otros modelos que con la tecnología blockchain hoy podrán validarse y que quizá formen más rápidamente aquel profesional o lo mantenga actualizado y vigente en función del tiempo para permanecer dentro de una industria en particular tenemos que hablar un poco más también de esa IA de esa inteligencia artificial que está potenciando el aprendizaje adaptativo ese machine learning que es ese aprendizaje de máquina que constantemente están haciendo nuestros dispositivos de las tendencias de uso que nosotros hacemos del tipo de búsquedas que nosotros hacemos de cómo interactuamos en redes sociales y que han alimentado durante mucho tiempo esa llamada Big Data que se ha convertido en ese aprendizaje profundo del cual echa mano la inteligencia artificial y que permite hoy por hoy perfilar una ruta de aprendizaje más a la medida de las personas y de sus inteligencias múltiples dejando por un lado esos sistemas estandarizados y obsoletos de aprendizaje ojo no estoy diciendo que del todo vaya a sustituir al maestro pero el maestro va a tener que aprender a interactuar con este tipo de sistemas ejemplos de los más populares Duolingo una plataforma para el aprendizaje de idiomas que utiliza inteligencia artificial para construirte tu ruta más adecuada de aprendizaje y adicionalmente tiene componentes de gamificación donde te condecora o te premia con insignias y hoy por hoy a ciertos certificados digitales y donde tú además aprendes haciendo porque para que Duolingo se mantenga vigente lo que hace es ofrecer un servicio de traducción a otras empresas a otros interesados y te pasa los fragmentos mientras tú vas avanzando y entonces a ti te toca que hacer esas traducciones hasta que la inteligencia artificial crea pues contextos estandarizados o lo más coloquiales posibles de acuerdo al idioma este es un hecho las plataformas de matemáticas hoy más que nunca están haciendo uso de esto entonces pues pasamos a pensar que se agrupan los avances en el desarrollo de la inteligencia colectiva la autoría social y la colaboración en la construcción de un nuevo conocimiento un nuevo conocimiento que está ahí al alcance de un clic de esta sociedad del conocimiento de esta economía del conocimiento y entonces hablemos ahora de ese blockchain no voy a profundizar de hecho cuando doy conferencias doy conferencias específicas de cada uno de estos temas que les he comentado con la tecnología blockchain se busca agilizar y otorgar a través de implementación que un usuario de ella tenga su propia mochila digital en donde aparezcan sus certificados competenciales en formato digital validados por una cadena de bloques porque esa es la traducción que es una clave cifrada que puede ser validada por especialistas y o entidades que avalan ese certificado y entonces hoy por hoy yo quiero ofrecer mis competencias a una empresa o deseo que me contraten pues muchos mandarán su CV en formato de PDF hacia un correo electrónico sin embargo empresas más avanzadas se están interesando mucho por esto porque entonces yo lo que les envío es un enlace un enlace a una mochila que yo puedo configurar donde están todos los certificados digitales que vienen siendo como mi historial clínico solo que le vamos a decir historial académico y que mi posible empleador puede revisar y validar y ver quiénes son los que están validando esas competencias ¿verdad? y qué mejor que incluso sean especialistas de talla mundial o gigantes en tecnología o en un área del conocimiento específica que están diciendo que tú realmente tienes esas competencias desarrolladas ¿qué va a pasar entonces? este blockchain va a validar las competencias profesionales que ha desarrollado o que se han desarrollado sin necesariamente importar en dónde las has adquirido sino la cantidad de la calidad de formación entiéndase ofrecida por empresas ONGs universidades y otros o de formadores de prestigio mentores que den respaldo a esas competencias que han sumado los participantes a sus procesos de desarrollo competencial hasta el momento pues les he hablado un poco más de la parte tecnológica de qué está sucediendo y cómo está incursionando en educación pero ahora veamos esa parte que también le interesa a la empresa y que pasa un poco más por la pedagogía porque al final nosotros docentes tenemos que iniciar ese proceso de transformación ¿sí? esa transformación tecnopedagógica que nos permita estar repito vigentes en el tiempo el foro económico mundial tiene plenamente identificadas cuatro competencias básicas que debemos de desarrollar en nuestros estudiantes pero estas son las básicas es el trabajo colaborativo colaboración la comunicación asertiva la creatividad y el pensamiento crítico y sobre todo el pensamiento crítico porque vivimos en un mundo lleno de fake news de noticias falsas de información falsa y entonces tenemos que ser capaces de seguir investigando hasta encontrar idealmente las fuentes primarias de información las referencias adecuadas que respalden ese conocimiento que yo estoy adquiriendo y que por supuesto sea de valor ¿verdad? porque no toda la información pues resulta ser algo que sea de valor en el contexto en que yo deseo y para qué estoy aprendiendo en el plano educativo pues resulta que adicionalmente de esas cuatro competencias y esto fue recientemente no hace ni un mes un poquito más de un mes Microsoft pues realizó un evento muy especial que es reimagina la educación y en este evento ya se nos incluye otras doce que es el carácter y la ciudadanía carácter porque tenemos que tener una postura proactiva hacia la vida y a aprender a aprender para mantenerlos en ese formato de lifelong learning valores desarrollar los valores la tenacidad la perseverancia y sobre todo la resiliencia para encontrar soluciones lo más pronto posible a todos estos entornos vica que nos están tocando vivir desarrollo de empatía porque tenemos que tener la capacidad de ponernos en el zapato del otro para ser flexibles no sabemos cuando un chico no nos puede entregar un reto y ojo que yo ya no hablo de tareas y esa palabra quítense la boca los millenials jóvenes y los centenial no les gusta escuchar de tareas ellos quieren retos superar retos si y pues yo debo de pensar bueno porque fue si que contexto está viviendo que no le permitió completar el reto que yo le he propuesto para que me entregue el producto deseado o el no haber participado de manera colaborativa que idealmente todos estos productos sean desarrollados de manera colaborativa y o la tecnología nos permite hacerlo para pues realmente analizar y no castigar verdad porque al final el no otorgar una nota es un castigo claro todo esto pasa mucho también por temas de responsabilidad pero que tú tienes que ser capaz de desarrollar en tus estudiantes y de apasionarles para que respondan a lo que tú deseas que ellos aprendan a hacer y el tema de ciudadanía una perspectiva global van a ver pasar aquí a mi gato por ahí un meme donde los cuelgan en verdad pero es parte de el tema de ciudadanía y ciudadanía digital una perspectiva global un compromiso con la equidad y el bienestar humano a través de la empatía y la compasión por diversos valores y visiones del mundo vivimos en una aldea global interconectada y hoy tenemos que preparar a nuestros estudiantes no sólo para los contextos locales sino para un contexto mundial global para que sean capaces de ofrecer esas competencias esas habilidades esas destrezas que han desarrollado que han potenciado al mundo si incluso desde su casa y alrededor a ver pasar aquí a mi gato por ahí un meme donde los cuelgan verdad pero es parte de el tema de ciudadanía y ciudadanía digital una perspectiva global un compromiso con la equidad y el bienestar humano a través de la empatía y la compasión por diversos valores y visiones del mundo vivimos en una aldea global interconectada y hoy tenemos que preparar a nuestros estudiantes no sólo para los contextos locales sino para un contexto mundial global para que sean capaces de ofrecer esas competencias esas habilidades esas destrezas que han desarrollado que han potenciado al mundo si incluso desde de su casa y alrededor de estas competencias pues resulta que vamos a tener estas competencias que nos van a ser exitosos en el siglo 21 que pasan por las maneras de vivir el mundo las herramientas para trabajar las maneras de pensar y sobre todo la dinámica en que esto se va a estar dando verdad esas maneras esas esa comunicación ese trabajo colaborativo no voy a profundizar en cada una de ellas repito esto es tema para para trabajar en una sola conferencia y que forman parte de esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible pero también tenemos que hablar de esas metodologías activas de aprendizaje metodologías centradas en el estudiante que buscan la consecución de los objetivos curriculares desde diseños inclusivos y aplicaciones en el aula o en entornos virtuales de aprendizaje que nos permitan acercar el proceso de aprendizaje enseñanza a los contextos reales de los alumnos y ojo no estoy diciendo enseñanza aprendizaje estoy diciendo aprendizaje enseñanza en un modelo más asincrónico son los chicos los que hoy deben aprender en casa y venir a la escuela a demostrar lo que han aprendido a resolver duras a hacer trabajo más activo yo no requiero tenerlos en la presencialidad todo el tiempo claro esto es difícil y va a ser muy difícil para los profesores entenderlo hacer ese cambio de chip es complejo pero pasa por aprender a desaprender ahora ¿por qué utilizarlas? bueno principalmente por su atractivo para el estudiante la fácil combinación entre ellas la utilización de esas tecnologías de la información y comunicación como recurso la toma de conciencia y reflexión con el entorno la colaboración con otros agentes porque hoy incluso puedo invitar a especialistas a personas que ya están trabajando en el área específica de conocimiento a que cuenten sus experiencias a acercar lo más pronto posible al estudiante al mundo real incluso las universidades deben de empezar a buscar convenios con empresas que les permitan trabajar un modelo muy estrecho o en donde lo que yo estoy desarrollando realmente lo que busca la industria y no esperar a que venga ese ejercicio profesional supervisado donde muchas veces el estudiante está desactualizado sino que junto con el modelo de industria sea el docente el que esté ahí dentro de la industria mostrando lo que realmente está sucediendo qué es lo que se necesita verdad para que volvamos a ese modelo de lifelong learning porque cuando vean el video de Mark Vidal van a comprender que en un momento dado ir a trabajar va a ser como ir a aprender y vas a aprender constantemente ahí en donde estés desarrollando tu profesión tiene que ver mucho con el aprendizaje autónomo del estudiante la flexibilidad y versatilidad y sobre todo el ajuste con el desarrollo competencial de cada estudiante estas son algunas de las metodologías activas es posible que hayan surgido más repito muchas de ellas se pueden combinar pero las más recomendadas y las que mejor se van a adaptar a este modelo híbrido que incluso se está proponiendo es el Flipper Classroom o Aula Invertida el Micro Learning para realmente sacarle provecho a esa ubicuidad y cómo yo puedo desarrollar todo un curso a través de este modelo la gamificación para tener a los chicos interesados en una manera dinámica de aprender a través de retos y que en general todas las demás pasan por ese aprender haciendo al final tenemos que entender que tenemos que crear un diseño universal del aprendizaje que sea inclusivo que tome en cuenta también esas diferentes capacidades que vamos a tener en nuestros estudiantes y que respondan a aquellos que tengan competencias superiores o capacidades superiores o aquellos que tengan competencias que requieran un refuerzo adicional aprender y enseñar radicalmente hoy por hoy es algo más exigente ¿verdad? que en épocas anteriores y mucho pasa porque yo docente me tengo que transformar pero antes de ejercer esa transformación debo de dar una mirada al pasado pero no tan al pasado porque no puedo estar tratando de enseñar en un modelo del siglo XIX para el siglo XXI que más parece ya como que vamos para un siglo XXII entonces tengo que buscar justamente esas fuentes esas referencias que me permitan entender más qué está sucediendo y hacia dónde me debo de mover claro hay pedagogías que son un referente y que se han mantenido vigentes y hoy por hoy con el uso de la tecnología pues resultan muy a la medida de poder realmente desplegarlas ¿verdad? pedagogías como la de Dewey de Montessori de Freinet de Decroly de Freire que en conjunto con todos estos otros exponentes me van a permitir realmente ese cambio de chip recientemente ya ya voy a terminar recientemente Fundación Telefónica lanza un documento valiosísimo a finales del año pasado que es el los marcos de referencia para aprender y educar en la era digital yo se lo recomiendo se lo recomiendo que sea como ese manual de referencia que yo docente debo de tener para saber hacia dónde debo de llegar a mis estudiantes y hacia dónde yo tengo que llegar también porque debo de ser un cura convertido y para ello el primero que debe desarrollar estos marcos de referencia a estas competencias soy yo para ser capaces de potenciarlas en mis estudiantes entonces está el marco global de la competencia para aprender en la era digital y está el marco de la competencia educadora en la era digital documento de doscientas y pico de páginas muy bueno pero a mí lo que más me gustó fue que de hace algunos años yo venía sacando por ahí y tratando de 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 que parte en investigación verdad de determinar todas estas competencias digitales que tenían que desarrollar tanto estudiantes como docentes y que estaban reflejadas en diferentes digamos marcos entonces estaba el marco de ISTE el marco de DICOM el marco de UNESCO Singapur tiene un marco especial Australia tiene otro marco etcétera que hizo esta gente pues se puso justamente a sacar que en común tenían todos estos marcos y crearon este documento y de igual forma incluyeron todas estas fuentes para que yo profundice y comprenda por qué se me están ahora ofreciendo estos marcos de referencia así que pues se los recomiendo que busquen por ahí está disponible en internet y lo descarguen debe de ser su manual este es el video ahí lo ven posteriormente y ya para para cerrar pues esta reflexión todo lo que hoy les yo venía sacando por ahí y tratando de que parte en investigación verdad de determinar todas estas competencias digitales que tenían que desarrollar tanto estudiantes como docentes y que estaban reflejadas en diferentes digamos marcos entonces estaba el marco de Issste el marco de Digicom el marco de UNESCO Singapur tiene un marco especial Australia tiene otro marco etcétera que hizo esta gente pues se puso justamente a sacar que en común tenían todos estos marcos y crearon este documento y de igual forma incluyeron todas estas fuentes para que yo profundice y comprenda por qué se me están ahora ofreciendo estos marcos de referencia así que pues se los recomiendo que busquen por ahí está disponible en internet y lo descarguen debe de ser su manual este es el video ahí lo ven posteriormente y ya para para cerrar pues esta reflexión todo lo que hoy les he hablado no es algo realmente nuevo desde 1994 se está sucediendo y y justamente al interior de UNESCO se crea un documento un informe que se entrega que pues es le han titulado la educación encierra un tesoro ya se indicaba que en adelante se debería preparar a los estudiantes para un mundo a futuro 10 o 15 años a futuro creo que ahora tenemos que pensar un poco más una verdadera educación disruptiva y traigo aquí a colación a un buen amigo de España que habla mucho de ello en Domingo Farnos en donde la tecnología tendrá mucha injerencia y el rol de los docentes debería cambiar a ser un mentor un validador del conocimiento alguien que le acompaña es decir un coach en el proceso de su propio aprendizaje fortaleciendo sus inteligencias múltiples que ahora ya incluyen la inteligencia digital y por ende el desarrollo del pensamiento computacional hoy son los estudiantes los propios gestores de su aprendizaje los constructores de su propio conocimiento y quienes en un momento dado decidirán de acuerdo a sus intereses e inteligencia múltiple más desarrollada cómo potenciarla y en el proceso conectar con aprendizajes más sistémicos que le permitan comprender el todo y no sólo la parcialidad que actualmente el sistema educativo obsoleto les ofrece lo que hoy nos habla Marc Vidal cuando vean el video que es un influencer muy reconocido en Europa en temas de economía y tecnología más que nunca se está construyendo y llegará a suceder quizá más pronto de lo que nosotros pensamos muchas gracias y pues ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes estos momentos y dejar ahí esa sembrada esa espinita de que el reto es grande la vara está alta pero depende de nosotros el superarla y repito debemos ser curas convertidos para hacerla una realidad sabias palabras estimado maestro Manuel Rodas a quien le agradecemos la brillante ponencia con toda esa reflexión maravillosa que nos trajo el día de hoy excelente muy buena la repercusión dentro entre los asistentes y los participantes así que desde el consejo de directores de la universidad le damos inmensamente muchas gracias estimado maestro Manuel Rodas pues bien y tras esta brillante disertación